Rompió la madrugada El grito de los hombres Como poniendo un nombre Al sol de la mañana Delante de la vida Los hombres de septiembre Marcharon con la suerte De la ansia reprimida Disparo que amanece Explosión de la aurora Y un pueblo sin demora Sobre la fecha crece Con sangre que estremece Cada hora ¿Quién niega que ese día El sol saltó en pedazos Y la patria en los brazos De un pueblo sonreíta? ¿Quién niega de la vida Después de tanta muerte? ¿Quién niega que los héroes Viven este día De sueño y de alegría? La historia los devuelve En risas infantiles Y sus viejos fusiles En flores se convierten La necesaria herida Es sobre en el presente Como un pueblo más fuerte Nacido en rebeldía Que eternizó ese día La necesaria herida Es sobre en el presente Como un pueblo más fuerte Nacido en rebeldía Que eternizó ese día De septiembre ¡Suscríbete al canal!